Seguramente será a partir de hoy uno de los festivales más importantes de tango del mundo, sin lugar a dudas. ¡Gracias! 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 Bueno, acá están los bailarines, los maestros, como ustedes ven, por los nombres, todos de absoluta jerarquía. Yo les voy a pedir si pueden bailar un tanguito aquí, tipo milonga, tranquilo, que no me avergüence yo. Maestro Tinecki, puede ser un tanguito acá para todos los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Los vamos por votar, los vanteos, lo vieron por primera vez, la señora Milena Plex y Osvaldo Soto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.